Estaba en Comunicaciones Germán Sierra, que tiene una empresa de materiales eléctricos. Germán, bueno, contá qué ha pasado en los últimos días. Vos tenés una empresa PYME, 35 empleados, y qué tipo de materiales vendés. Vendemos materiales eléctricos que se utilizan para la construcción, para la industria, para el turismo, para todo. O sea, vendemos desde la cañería hasta los materiales de los loteos, los insumos que utilizan la industria, motores eléctricos, bueno, de todo. ¿Y qué ha pasado en los últimos días? ¿Qué es lo que estás viendo? Y a partir de la semana pasada, todos los importadores... Nosotros tenemos tres tipos de proveedores. Multinacionales, por un lado. Tenemos los importadores de capital nacional. Y por otro lado, tenemos los fabricantes nacionales. Lo que son las multinacionales, han aumentado por lo menos 10 y 15% en dólares, haciendo un promedio. Y como te explicaba, desde la semana pasada, suspendieron venta. Entonces, recién entre ayer y hoy hemos empezado a recibir las listas con los aumentos. ¿Y eso cuánto te significa? Y después lo que tiene que ver con importadores nacionales, de capitales nacionales, tenemos un aumento de hasta 35%, como te decía. En promedio es 30% en dólares el aumento. Cuando decís 30% en dólares, significa que si vos tenés que trasladar el aumento para ponérselo a tus clientes, ¿es un aumento de cuánto? 30% en dólares, porque nosotros trabajamos con la lista directamente dolarizada en nuestro sistema y tenemos de referencia el dólar del valor oficial. Pero trabajamos con listas dolarizadas. O sea, el aumento, claro, es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los que tienen, no sé, cerrajes de aluminio, digamos, que vienen con la lista a precio dólar, a valor tipo de cambio de nación del día. Claro, el sector de la construcción también. Pero lo increíble es que ese valor del dólar, el dólar oficial, no ha pegado un salto. Pero claro, pero es cierto que no dan esos dólares oficiales. No los consiguen. Claro, no se consiguen. No los consiguen. En síntesis, vos estás notando en tu sector aumento de 30% directamente en los últimos días, directo, aumento de 30%. Sí, 30% y en su caso los fabricantes nacionales, como tenemos el caso de las cañerías, que la cañería es todo PVC, y los casos de los cables, que por ahí son muy importantes, que es 70% cobre y tener un 30% de PVC, en esos casos tenemos aumento del 15%. Pero realmente, y esto se traslada totalmente a los clientes. O sea, lo que estamos viendo es que lo que íbamos a vender 10 de acá a fin de año, vamos a vender 8 o 7. Y ese es el gran inconveniente que tenemos. Claro, tu preocupación es que ves que ya venías en una dinámica de aumento de precios todos los meses, pero este ha sido un salto adicional que te hace pensar que estos aumentos, cuando vos los trasladás y que encarecen todo el sector de la construcción y demás, te va a significar una caída de ventas. Te va a significar una caída de ventas. Sí. Y el gran problema que tenemos, Maxi, es que, por ejemplo, nosotros trabajamos un 50% de nuestra venta de contado por caja y un 50% de venta a través de cuenta corriente con nuestros clientes habituales. Ese 50% lo tenemos facturado a precio de antes de estos aumentos y todavía estamos por cobrarlo. El caso típico que nos pasa es las licitaciones públicas, por ejemplo, le vendemos acá en el caso de San Rafael, en las municipalidades de San Rafael, municipalidad de Alvear. Las municipalidades tardan desde que sale una orden de licitación hasta que nos termina de pagar, estamos cobrando realmente a los 90 días, 100 días, y es imposible, imposible directamente recuperar lo que se invirtió al principio. Lo que decís está clarísimo, está clarísimo. Lo que decís es que una vez que cobres y vos quieras reponer tu stock, bueno, pasa a perder plata, digamos, porque ya tenés de movida un aumento de 30% todo lo que tenés que comprar y no sabés si eso va a seguir escalando en los próximos días y todavía no cobraste lo que ya vendiste a precio viejo. Bueno, y así le pasa a miles y miles de pymes y de empresas y de comercios en todo el país. Germán, gracias. Muchas gracias, Max. Muy importante tu testimonio y, digamos, cómo has contado lo que está pasando en uno de los sectores más críticos y que dependen también de la referencia del precio dólar.